Hola, tú tienes que dejar de estar montándomela todo el tiempo, ya estoy cansado, las canas se me están viendo, ves las ojeras, no estoy maquillado hoy, tengo las ojeras encendidas, no he dormido, estoy loco que saca este bosca para largarme a trabajar, eso para que ustedes vean lo que yo estoy pasando, ¿cómo estás hoy mami? En mi mente, yo también, ¿qué tú te crees? ¿Qué? ¿Tú no estás pasando en la mitad que yo estoy pasando? ¿Por qué creen que yo uso estas gafas? ¿Por qué? Pues si me las quito, ay Dios mío, me parezco un zombi. Corillo, feliz Navidad a todos, ya estamos a ley de dos días, tres días, ¿cuándo crees? Jueves, viernes, sábado, dos días, ajá, dos días, dos días, dejen en la caja de comentarios cuándo es que ustedes abren los regalos, es el 24 o el 25, ¿vale? Oh, alguien por ahí que hizo un comentario dos días antes, diciendo que si adelantábamos las primas ya. Oh, sí, yo me tiré ese comentario, pero todo tiene una solución, yo hablo con mi hijo, con Kessiel, le digo, Kessiel, le digo, Kessiel, ¿tú quieres que Santaglo venga hoy? Si quieres venir a ver, ojalá, 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 dale, 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 vamos a pretender el que hoy es clima, se salió a mí igualito. Oye, este, déjenme saber en la caja de comentarios cuándo ustedes abren los regalos. Mami, ¿cuándo ustedes abren los regalos? Todo el año. ¿24 o 25? Ajá, 24. El 24, nosotros abrimos el 25, porque la leyenda dice que tú tienes que dormir para que Santaglo entre. No inventes, la leyenda dice. Nosotros seguimos las reglas. La leyenda dice que el 24 a las 12 de la noche, oh, sería el 25. Por el otro lo abrimos a las 12 de la noche, pero el 20... Ah, pues el 25. Oh, me di cuenta de eso ahora. Por el otro lo abrimos el 24 a las 12 de la noche, o sea que el 25. Ah, pues ahora el 25. No, pero es el 24, porque el mismo día. Oye, este, hemos tenido un año fantástico, gracias a toda la gente que se ha suscrito al canal. Vamos rumbo a los mil suscriptores, así que antes de que se acabe el año, si tú estás viendo esto y no estás suscrito, suscríbete, no seas mierda, ¿entiendes? Sé parte de los locos, sé parte de la familia Goyazo, sé parte de los turisteando, los blogs y de un montón de premios que vamos a estar dando a partir del año que viene, ¿me entiendes, Barry? Este, ha pasado de todo, ¿sí o no, mami? ¿Cómo te ha parecido esta trayectoria desde el día uno hasta ya hace un año? Ya llevamos medio año trabajando para el canal. Nada, bien, bien, bien. Lo único que como yo estoy muy limitada ahora, pues se me ha hecho un poquito duro el proceso, como que no me lo disfruto al 100, no me disfruto nada. Sí, porque obviamente como siempre decimos en los pasados cinco episodios, se lo hemos dicho, estamos en la última, gurillo, puede que este sea el último, Boca, ¿me entiendes? Sí, pero yo sé que el otro año ya, cuando sea una persona nueva. No, claro que sí, oye, cabrones, para que ustedes vean cómo nosotros hemos trabajado de duro y para que ustedes vean el esfuerzo, que cuando nosotros le decimos yo, te suscribas, si no estás suscrito, es por algo, cabrones. Quizás tú estás viendo este Boca ahora mismo y yo estoy en el hospital llorando, y tú estás aquí viéndote este Boca, divirtiéndose y triunfando, entiendo lo que te estoy diciendo. Lo que quiero decirle es que nosotros... Tú me conversaste algo en el hospital, tú dices que a ti te gusta que yo joda más a verme ahí acostada así, casi. No, 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 por eso es que yo les digo a ustedes, oye, suscríbase, nosotros hemos hecho un montón de contenido, quizás este ha sido de los que hemos hecho más adelante, tenemos contenido para cuando nosotros cojamos un par de días de recuperación para Valentina. O sea, Valentina va a parir, vamos a estar con el bebé, vamos a tener unos días libres y todavía ustedes van a disfrutar de un montón de contenido chido de esos porqueritas que nosotros hacemos diariamente a las 4 y 15. Es un sacrificio que si ustedes no entienden lo que es editar, promover, hacer el preview, buscar ideas, hacer esto, contar con una mujer embarazada de mal humor, entiendo lo que te estoy diciendo. Son un montón de cosas con las que nosotros hemos tenido que enfrentar para que el canal no se caiga. ¿Me entiendes, Sal Berry? Vamos a mí, dile ahí. No, pero todo es gracias a ti. No, va a ser gracias a ti. No, mentira, no, es parte de los dos. Ya no, gracias a ti ya. Oye, corillo, este episodio ha sido traído a ustedes por pura belleza. Una tienda virtual que le podemos decir Santa Yadira. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Porque si tú te portas mal, te vas a ver fea el 24 y el 25 también. Pero si te portas bien, vas a un de Yadira en pura belleza de asesorios. Vaya a Dira en Facebook y en Instagram y le capea los asesorios, pa' mí, triunfaste en la vida y tus navidades van a ser espectaculares. Asesorios libres de níquel, plomo y gas mil, son pantallitas, pulseritas, sortijas, todas esas cosas que hacen las muchachas para verse lindas, ¿entiendes, Sal Berry? A cinco pesos, ¿sí o no, mami? Ajá, y lo bueno es que tiene para todo tipo de ocasiones. Ella hace live en Facebook, ella postea todos los días en Instagram, en TikTok. Y si te interesa algo, tú solo le tiras y ya te llegan al otro día. Claro que sí, así que te lo dice Santa Kenny. Los números están ahí abajo, el 939-208-6022. Dile que viene de parte de Kenny Valen TV y el delivery, papi, cuando te digo que eso llega rápido, confía que eso te va a llegar a ir a volando a 200 millas en un jet ski, no es Bad Bunny, ¿entiendes? ¡Bad Bunny! No. Hemos hablado mucho de Bad Bunny este año. Uy, sí, ya me tiene la bola en show. Oye, quiero que sepan que estoy padeciendo de una ansiedad peor que la de antes. Y tú dices, Kenny, pero es que tú estás muy falida en los pocas, Kenny, pero es que tú no, aparenta, tú lo que estás buscando, cabrones, yo he tenido ansiedad, ¿sí o no, mami? No, sí, yo no sabía que tú sufrías de ansiedad. Yo sufro ansiedad casi toda mi vida. Yo llevo viviendo solo desde mucho tiempo, he luchado contra batallas, me he caído, me he levantado, ha llovido mientras yo estoy caminando. Ya ha tocado tope, ya. He tenido que cargar el mundo en mi hombro, no, he pasado muchas cosas, pero recuerden que aquí no se puede estar triste, ¿entiendes? Así que, este, no, pero en este momento, es que yo creo que tiene que ver también el mal embarazo que ha tenido Valentina. ¿Por qué tan malo? ¡Qué exagerado! Tú has tenido el peor embarazo con un hombre. No, en vez de día. Hombre, casi siempre yo me especifico a las mujeres aquí, a los accesorios. Yo le voy a hablar al combo, oye, convete. ¡Qué exagerado! Con vete, y tú tienes mujer, y tú has tenido a tu mujer preñada. Papi, tú estás bendecido, tú no quieres estar en mis pies. Entiendo lo que te estoy diciendo. Eso crees tú. Pues pregúntale a un hombre qué se siente. Oye, cuéntanos. Oye, a los hombres que están mirando esto, déjenle acá en el comentario cómo ha sido el embarazo de tu esposa. Obviamente, si tú has pregúntale, no vengas a contar el embarazo a la chilla para que te metas un jebo boludo. ¡No se ha exagerado! ¡Qué exagerado! ¡Mete! ¡Oh, my goodness! Oye, todos ustedes, pero vamos a hablar. ¡Eh! ¡Eh! Este, dile a la... Cuéntame en tu historia en la caja de comentarios cómo fue tu embarazo, mujer o hombre. ¡Qué exagerado! Porque yo he tenido el peor. ¡Ay, ya! ¡El peor! No se ha exagerado. ¿Por qué no has exagerado? Cuéntame algo más peor que tú hayas conocido de... de una persona que esté embarazada que sea peor que tú. No, para mí, fíjate, para mí mi embarazo fue malo porque fue emocional. Pero yo nunca tuve un síntoma, nunca vomité, nunca... Fue un buen embarazo perfecto. Sí, pero es que nosotros no estamos hablando de salud, nosotros no estamos hablando de... Estamos hablando en cómo el sentimiento no nos ha afectado, pero que se ha visto comprometido con la relación. Pelea, mal humor, no ni mires para acá porque es un problema. ¿Sí o no? Ok. Cuéntame en la historia ustedes qué es lo que ha pasado con ustedes. No, pero no, ¿sabes algo? La ansiedad no tiene nada que ver con eso también. A mí, tiene como... Tiene que mucho que ver. Quizá como un 99.9%, pero el otro... El otro por ciento es este... Obviamente estamos en Navidad, chequesen esto, porío. Para que ustedes vean cómo son las Navidades de nosotros este año. Nochebuena. Regularmente, editores de Puerto Rico o en Colombia también se hace una fiestita, ¿verdad? Una fiestita. Pues, anyway, la gran mayoría del mundo hacen una fiesta el 24 para celebrar el 25. Nosotros no podemos porque estamos súper limitados. Tenemos que tener a Valentina en un tronito para que se desaluce, se mantenga bien. Porque yo soy la reina. Porque ya tú la ves ahí ahora mismo y quizás tiene la presión alta, la tienen bajita. ¿Han visto los blusos? Ustedes saben de lo que les estoy hablando. Porque sigo siendo el rey. Entonces, el 24 no tenemos fiestita, pero vamos a hacer el contenido para ustedes, ¿no? Pero sin contar que el día antes tengo que hacerme un chorro de exámenes. Sí, pero es que todavía vamos por el 24, después vamos por el 25. Pero tú le tienes que explicar a la gente por el día, tú no le puedes brincar. ¿Y qué yo estoy haciendo? Pues estamos hablando del 24. Antes del 24 hasta el 23. Hay que explicar el 23 para explicar... Dale, cuéntale. Vamos a empezar de nuevo, Fiversa. Olvídense lo que yo dije. El 23. Mira lo que tenemos el 23. Cuéntale, Gorda. ¿Ahora sí? ¿Ya puedo hablar? Sí, dale. Ok, el 23. Tenemos un reguero de exámenes. Tengo todo. Me van a sacar... La sangre me la van a sacar el jueves, el 22. Me van a sacar sangre para ver que la preeclampsia no siga avanzando. Si avanzo un cosito así, ya. Aparil. Aparil. Tengo el sonograma. Si el bebé no ha crecido un por ciento o tiene algo que le está afectando, aparil. Tengo la cita del doctor. Si tengo la presión así, un poquito, aparil. So, ya, jodiendo. Eso, todo esto, todo esto es el 23. Entonces, el 24, este... Ay, me gustó esa canción. Aparil. El 24, ¿qué? Aparil. Y después nos vamos pa' Paril. No, pero que lo malo de la historia, eh. No, pero espérate. Vamos a contarla y después dijimos lo malo. No, no, no. Piedra, papel, tijera. ¿El qué habla? No, espérate. ¿El quién habla? El 24. Nochebuena. Aparil. Porque si Valentina se para, aparil. Viste, viste, ya. Si vamos a estar en mi hermana, casi siempre hace una fiesta, pues de lo más cool, no es nada de pari ni nada, pero el miedo... Valentina está tan sensitiva que tiene que quedar aquí. Lo más que ha hecho Valentina durante las últimas semanas es sentarse ahí. Aparil. Porque si se para es aparil. Aparil. Epa. Este, el 24 vamos a estar aquí, vamos a hacer un contenido ducho para ustedes, que probablemente lo van a ver el domingo. Eh, luego el 25, este, tenemos... Si no, parí. Si no, si no pasó, si no se, no pasó nada en esos días y nos tocó parir, este, me dejaste solo. Anyway, este, el, el 25, regularmente, aquí en Conérico, vamos pa' casas diferentes, gente como de aquí, vamos pa' casa de mi hermana, o pa' acá, a abrir Jegal, o a llevar Jegal, o a pasarla super cool. Aparil. Pero por culpa de que, si Valentina sale y se le pasa, se le, un cable se le va descontrolado, le va a tocar, paril. No, con decirle, que ya me están dando contracciones, eso no es la, la historia ya no es la presión, o sea, ahora es, me están dando contracciones, o yo voy a parir. Exacto. Me dejaste solo, gracias. Gracias. El 25, de uno a uno. Este, el 25, entonces, vamos a estar aquí haciendo un contenido, ¿por qué? Porque tienen que ver lo que mi hijo compró de, a mí compró, mira, este, lo que Santa Claus le trajo a Ken Ciel por portarse bien, por ser un niño de Ciel, por sacar buenas, por aprender, por aprender, ay, yo no diga eso, que sale de aquí y coja nada, mía. No, no, mentira, no, pues, este, él pide unas cosas bonitas, que tenemos contenido planeado para hacerlo ustedes, sobre todo lo que hagamos, y... Aparil. Eso nada más, esa semana, eso es lo que viene esta semana. Maybe. Luego de eso, viene Año Nuevo, que si no pasó algo ahí, va a pasar ahí, obviamente, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Eso, tenemos Año Nuevo, el último día, que siempre lo pasamos familiar, ¿cuál es la ansiedad de aquí? Que si Gorda le da por estar, Gorda, no, esto es naturaleza, ¿me entiendes? Pero si nos toca ir a parir... Verdad, verdad, míralo, míralo, este, mira, y que si a Gorda le da por parir. Si a final del año nos toca estar en el hospital, quiere decir que nos vamos a despedir el año con Ken Ciel, ¿entiendes? Ah, que mucha cosa. Entonces, esa es la otra presión. ¿Qué pasa? Que si Valentina pasa allá, si Valentina para en Año Nuevo, en enero 2 es el cumpleaños de nuestro hijo. Entonces, tampoco lo tenemos muy comprometido. Son todas estas cosas que están pasando. Y después, el primero de enero es el cumpleaños de la sabandija. Ajá, después, si no pasó nada durante este ciclo de 24 al 2, quiere decir que tengo que velar a la valentina 24, 25, 26, el 30, 31, 32, el cumpleaños de Ken Ciel y también tenemos el partini, ¿me entiendes? Son un montón de cosas que estamos lidiando en estos momentos. Pero, estamos más felices que nunca, ¿sí o no? Ajá, sí. Oye, by the way, ¿qué fue lo que en enero 1 cumple Crowley también? Oye, también tenemos los cuidados de Crowley. Crowley está caminando, pero ya, ¿entiendes? Pero parece un camello. Ajá, tiene una que como en el de... No, mentira, pero gracias a Dios ya está bien. Jode, quiere brincar, salir corriendo, pero no se puede, pero al menos... Ajá. Tiene el ánimo, camina, torcido, pero camina. Ajá. Que es lo importante. ¿Cómo van el estado de Valentina? Hay apetitos, este, problemas, pelionas. ¿Cuáles son tus apetitos? Fuera del pan con mayonesa. Valentina los otros días se metió una quesadilla con mayonesa. Ajá. Eso es lo más jaro que yo he visto por ahí. ¿Qué más esto es? ¿Y los picos? Ah, y un pepinillo. Yo no sé, y los pepinillos se supone que no existan, pero existen. No, pero nada, yo que... Le eché con quick y pan. Eso es como que ni... Valentina tiene un compromiso conmigo, o yo creía un compromiso para Valentina luego del embarazo. Y es que la voy a llevar para un psicólogo. Yo quiero que ella haga ya unas clases de psicólogo. Porque Valentina tiene un problema que se llama anger issues. ¿Cómo se dice eso en español? De enojamión. Problemas de angre. ¿O de hambre? No puede ser. De enojo, de enojo. Problemas de enojo. Bueno, Valentina está en un nivel que... Bueno, es que ya la cagaste porque yo estoy en embarazo. Yo no soy así. Sí, pero es que yo sé que tú vas a seguir así. Tú me dijiste si seguía así. Sí, seguía. Ok, vamos a hacerle. Si Valentina sigue con su enojo, la voy a llevar para que coja unas clases de relajamiento, un psicólogo ahí para que controle esos problemas de anger. Pero tú sabes que... Pero es que ni tiene problemas de ser en cerebro. No, no, pero es que antes del embarazo tú también eras así. No, inventes. Valentina, si Valentina hace algo mal... ¿Tú estás diciendo que yo soy la misma antes del embarazo que ahora? No, pero es lo que te estoy diciendo. Escucharon eso. Yo, Valentina, es una persona de que si Valentina hace algo mal, no le diga que está mal porque se enoja. ¿Entiendes? Pero es que tú eres bien sensible y tú eres una persona bien sensible. Sí, pero que estamos hablando de ti. Yo soy otra poca. También de ti. Entonces, Valentina si le dices algo o le comenta algo... Se encojona y ella la cagó y yo terminé estando mal en la conversación. No siempre. Más, contame lo que pasó el otro día con el perrito. ¿Qué pasó con el perrito? Recuérdame. Que no lo sacaste para afuera y me botó eso. Ay, ¿por eso? ¿Y qué tú dijiste? ¡Dilo! Ok, nos voy a contar mi historia. ¿Qué tú dijiste? Es que tú no sabes decir las cosas tampoco. ¿Cómo tú le vas a decir eso a una mujer preñada? Cuéntalo. ¿Qué pasó ese día? Eso, viste, ahí queda comprobado. Mira, él dice que yo no puedo hacer nada. Oye, antes de que lo cuente. Oye, yo quiero que ustedes escuchen esta historia y con esto vamos a cejar. Mira, yo tenía nota y con esto vamos a cejar. Valentina va a contar esta historia. Esto va a ser como una corte. Vamos a cejar aquí como un caso cejado. Valentina, chequeate. Porque tú lo dijiste groseramente. Chequeate, espérate. Valentina va a contar el caso. Y yo voy a hacer la contrademanda. Y usted en la caja de comentarios va a decir quién tiene el caso. Es que yo entiendo. No, yo te doy la razón a ti ahora mismo. No, no, pero cuéntalo. Cuéntalo qué pasó. Cuéntalo qué pasó. Ajá, que Crowley tiene un vicio de hacer pipi. Él lo hace en el pad, pero él hace mitad pad, mitad afuera. Nosotros tenemos alfombra. So, nosotros compramos un vacuum para la alfombra. So, pues como ya viene el bebé también y todo eso. So, ahora, Kenny, Kenny, Jaime, Kenny, pasa el vacuum todos los días. Pero ya se está enojando porque Crowley no aprende. No, no, no. Ya estás dando listo. ¿Estás bien? Ok, pues cuéntala tú. No, cuéntala tú. Ok. Crowley siempre mea alrededor del pad. ¿Verdad? Y que yo dije. Pero casi siempre se le va medio meado por fuera del pad. Que yo dije. Chequeate. Él sí aprende porque él hace todo en el pad. Yo cambié la rutina. Y le dije, vamos a llevarlo para afuera. ¿Allí? ¿Allí dónde están? Hay una ventana. Así, mira. Sácalo. Que incluso, él hace las necesidades y se devuelve para acá. Simple. La sé. Tú no me vas a decir a mí. ¿Cómo tú le vas a decir eso a la mujer preñada? Porque yo te dije. No, es que yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy hablando de eso. Pues entonces, ¿cuál es el licho de que yo dije que quedé mal? Que tú me dijiste. Ah, ya me achacaron a mí como a Puffy y todo yo. ¿Por qué? Mencionaste perros del pasado. Eso no se menciona. Porque ustedes, ellos saben. Esos son perros del pasado. Mira. Valentina tuvo un perrito. Si no sabían. Yo te he dado esta historia. Jovencita. Todavía. No es ahora después de vieja. Antes de los 20. ¿Verdad? Y además, antes de los 15. Tú tenías a Puffy. ¿Verdad? Ajá. Él fue el día. ¿Qué? No. Ya no quiero hablar. Él estuvo su perrito. Y después lo cambió a Puffy por mí. Porque tú no lo querías. Y ahí, por ahí tirado. Y todo el que tenía que limpiar mierda y todo, fue el papá. Y tuvo que bañar el pejo del papá. Y todo el mundo del papá. El pejito era o el papá de Valentina o vivía independiente. Ay, ok. Está bien. Entonces, yo le dije a Valentina. Ah, Valentina. Yo he limpiado esos papás. Porque antes yo dejaba pasar un que otro meajito por ahí. Y después, pues cuando se reunían bastantes meajitos, pues pasó el vacuum. Pero como viene el bebé, hay que mantener todo así calado. Y le dije, mira, saquenlo para allá afuera. Y yo estuve aquí todo el día. Él no entiende. Porque Crauli, cuando pasó eso, Crauli fue conmigo y mismo se fue rápido a hacer pipi. Sí, pero es que yo estuve todo el día aquí. Está bien, pero tú lo dijiste groseramente. Y yo incluso estoy aquí haciendo mis cosas ahí y le digo, que el cielo saca Crauli. Y que el cielo va y saca Crauli. Está bien. Como cuatro veces. Ok. Y yo te pedí lo mismo. Está bien, pero tú dijiste que... Yo le dije a Valentina. Y no le pelíe. Es más, voy a hacer la repetición que yo dije. No, tú dijiste, ya mencionaste a Puffy. Yo que te dije, ¿tú sabes qué? Yo lo voy a seguir haciendo todos los días. ¿Qué? Eso fue lo único que dije. Ajá. Para que no lo hagas tú. Y que yo te dije, que yo no le dije que lo hiciera a ella. Y yo le dije, manda que en cielo, a que lo saque para afuera y no hay que hacer nada aquí. No, tú la cagaste mencionando a Puffy. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque sí. No puede mencionar perros del pasado. Porque me está queriendo decir como que, ay, yo hago todo por Crauli. Tú no haces ni mierda. Yo no dije nada de eso. Así. Se están viendo las caras de Cusca. Yo no dije que tú no haces ni mierda. Incluso que te dije, te tengo que tener en un trono porque se te sube la presión. Eh, pero... Yo no voy a decir nada ahora. Yo no me voy a caer ya. ¿Por qué, mi amor? Porque sí. ¿Estás encojona ya? No. ¿Y por qué? Ah. Oye, la película de Avatar. ¿Nos vamos a ir a ver la película de Avatar? No. Oye, la película se ve, cabrona. Yo vi los trailers en YouTube. Pero... Tres horas. Con decirles que... Nosotros pusimos una película aquí. Y se veía buena. Bueno, se llama Los prisioneros de Netflix. Duraba dos horas y media y tres veces y no me la he podido ver. Ajá. Este, hemos tratado de ver esa película y no ha funcionado. Eh, está muy larga. No, y nos quedamos dormidos siempre. ¿Quieres saber cuáles son los chistos? Esto se va a escuchar mi puerquería. Sí. No podemos vernos la movie de Prisionero que dura tres horas. Probablemente no me voy a poder ver Avatar. Voy a esperar a que salga para agentarla. Y veo la mitad ya un día y la otra mitad otro día. Eh, no hemos visto... No podemos ver esas movies que duran dos y tres horas cogidas. Pero si nos hemos dado... Pero si nos vimos como cuatro o cinco episodios de Wednesday en un día. Nos hemos visto... No, y no dormimos. Ese día no dormimos. Ajá. No, y tampoco de Queen Flow. Oh, guau. Yo me vi cuántos episodios yo me vi. Claro, tú te viste esa novela en una semana que tiene como cien... Yo trabajaba y me ponía los headphones y escuchaba la novela. Y después venía para acá y me la veía. Oh, guau, sí. Y con Supernatural... Oh, guau, pensaba, por primera vez pensaste. ¿Verdad? Ajá. Mira cómo me tratan. No, pero sí, yo no había caído en cuenta en eso. Maybe. Si la... Si la película es buena, pues el tiempo no importa, ¿no? No, pero es que la verdad, prisionero, está dura. No, estaba buena, pero no sé qué pasa. Algo pasa que... Me vi porque era película y no era Twitch. Tú sabes que la mente maquinea con... ¿Y qué hora hay que...? 24, tenemos ahí dos o tres minutos. La movida va a estar... Valentina no está durmiendo por la noche. No, porque... Y eso me hace sentir mal, ¿sabes por qué? No, 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 porque yo comprobé algo. ¿Qué? Yo llegué a una conclusión. Yo traté... Porque a mí se me había arreglado el sueño. ¿Por dos días? Ajá, por dos días. Y pasó lo del hospital y yo dije, no dormí nada en esa noche. Y yo dije, no voy a dormir en todo el día para poder dormir por la noche. Y me dio sueño y yo estaba muerta. Que Cucón me dijo, por primera vez en su vida, me dijo como que, uy, tú tienes una cara de... ¿De jodía? Como de jodía. Valentina me dice, uy, yo tengo cara de jodía, ¿verdad? Y yo le dije... No, porque me veía jodía. Tú te ves más que jodía. No, ella es una cosa horrible. Y yo aguanté... Es que como tú eres blanca y tú nunca te veías... Ella se puso esta parte aquí y todo esto aquí se puso negro. Y después como los ojos hinchados. Yo no sé, estaba horrible. Y Valentina que en sí... Yo no sé si me puedan ver, pero Valentina despierta es así. Y con sueños es así. Se le baja un ojo, el otro se le queda... Uy, no, pero yo era una cosa rara. Era un zombi. ¿Tú sabes quién tú parecías? Yo no sé, pero ahora... A la muchacha de Wednesday. Uy, pero peor. No, pero no de físico, sino la cara que ella tiene... De la blanca, con blanca y... Sí, de blanca hincha. Yo no sé, pero me veía tan horrible, tan jodida. Y yo dije... Y como que estaba débil porque me metieron en muchas cosas. Mucha medicina. Y, ok, yo aguanté cosas que yo nunca hago. Porque yo no aguanto el sueño ni loca. Ajá. Y yo aguanté ese día. Y yo como que voy a esperar a las 10, que me toca la medicina. Voy y me duermo. Y yo sé que no me voy a levantar. Cuando yo me acuesto, me levanté a la 1. Después de haber aguantado todo el día el sueño, no haber dormido la noche anterior, y se me fue el sueño, me vine a acostar a las 6 de la mañana para levantarme a las 12. Ya, y eso no está bueno porque... Y después yo dije, yo dije, yo no puedo aguantar el sueño por el día. Porque yo no estoy durmiendo por la noche tampoco, eso no voy a dormir. Y yo se lo dije a Kenny que el sueño es alimento para el bebé. Y él no me cree. Me lo dijo mi abuela. No, pero es que yo no me estoy quejando. Yo sé que tú estás durmiendo por el día, y no por la noche, porque yo estuve anoche contigo, y me dio con jazcarle la bajiga así, y el bebé me entró a pata, ¿verdad? Oye, que bien salvaje. Ya, este bebé va a ser bien salvaje, te voy a decir por qué. La doctora fue a tocarlo así y le metió una pata. En los sonogramas casi no se deja ver, es un jebolú. Cuando le ponen la cintita al corazón, es una movedera ahí que es bien difícil encontrarle el corazón. Le dicen Crazy Baby, Crazy Baby. ¿A quién tú crees que va a salir? A ti. Pero yo no soy así de loca. Yo soy bien calmada. Es verdad, es verdad. Tú eres loco. Nada, con esto nos fuimos corillos. Este fue... Tú pones un podcast de demasiada pelea aquí. ¿Cómo le vamos a llamar a este podcast? Tú. Tú eres bien sensible así. Otra vez, otra Karen. Solo... Ven, vete. Oye, este... Síganme en todas las redes sociales como... Karen el inconforme. Es más, tú te vas a llamar Karen ahora. Karen el inconforme. O en mi página oficial de Kenny Valen TV, que es donde yo siempre me paso posteando cositas. Síganos, corillos, porque hay videos como este que estás viendo, que se grabó antes y hay blogs que van a salir después y ya las fotos están en Instagram o en Facebook. O hay bailes nuevos de TikTok. ¿Qué? Ahí... ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Así que yo que tú vas a ir para allá, que eso está, mira, al diente, corillo, ¿me entiendes? Oye, oye, ¿cuáles son tus textos, tus redes sociales? En Instagram, Rayita Bajo Valen TV, en Facebook, Valentina Lópera y en todos lados, Kenny Valen TV. Claro que sí, Garib. Oye, recuerden, siempre feliz, nunca triste. ¡Nos fuimos! ¡Me cago en el año nuevo! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en ti!